hola buenas pues aquí estamos de nuevo en este capítulo vamos a ver la zona de básicos ya hemos visto el perfil el balance blancos tratamiento que esto no lo he dicho es muy sencillo blanco y negro y vemos que el histograma no lo pasa blanco y negro también o en color si cambiamos a blanco y negro vemos aquí un panel que pone blanco y negro que cuando cambia color pone hsl color es el único para en el que varía y hablo en blanco y negro por lo que tenemos en hsl de todos los canales tenemos todos los canales pero para la luminosidad digamos por ejemplo aquí sé que el cielo es azul pues el juego en el azul lo voy a oscurecer o aclarar esto puede venir muy bien en fotografías que haya nubes oscurecer el azul que va a contrastar más las nubes o podemos aclararlo y ya al gusto y bueno eso es la parte que hemos visto del blanco y negro esto se puede cambiar con la tecla v yo muchas veces lo utilizo la tecla v para ajustar la exposición a veces sobre todo en nocturnas y en vía láctea lo hago en blanco y negro y luego vuelvo le vuelvo a pulsar v y pasa color yo cojo aquí y aquí ajustó el histograma a lo mejor le llevo la sombra levanto los negros para no quemar quiero más contrastes subo iluminaciones lo blanco lo llevo pero sin llegar a quemar esto contraste os dañado el resto en este caso y ahora ya volvería a color y ya la tendría ajustada es un pequeño truco y viene muy bien por muchas veces también vemos contraste por color hay colores que nos parecen más oscuros y al verlo en blanco y negro nos vamos a centrar en la luminosidad exclusivamente es muy buena técnica bien que tenemos en este panel el tono tono automático nos lo voy a restaurar todo como lo restaurado si tú estás aquí cambiando y esto vale para todos los paneles está cambiando parámetros va a quedar fatal quiero volver al principio te pones encima del título del de la subsección del panel y con la tecla alternativa la pulso veis que poner restaurar todo lo restaura todo lo tenemos automático automático lo que no hace no lo va a ajustar automático y puede ser un buen punto de partida si no nos queremos complicar o hay veces que a lo mejor nos vamos a enfocarlo a una imagen veas esta es complicado voy a quitar los indicadores con la j como ese en el capítulo anterior y no sé cómo tirar esto está muy oscuro esto está muy claro hay que hacer automático y en automático no se hace un efecto hdr brutal decimos vale está bien pero a lo mejor es muy exagerado aquí lo del sol se marca muchísimo no me gusta pues ya puedes jugar tú con los blancos aquí o con las iluminaciones y ahora debajo un poquito posición y a lo mejor esto ya me gustaba que lo que ha hecho automático es una buena opción luego tenemos exposición estos valores se pueden esto también vale para todos los indicadores que son así deslizadores se pueden cambiar arrastrando cuando han modificado se hace doble clic en el nombre lo lleva a la posición de inicio aquí vemos un valor numérico que lo podemos introducir por ejemplo quiero más uno como ya me ha puesto más uno ahora quiero tal contraste menos 15 pues ya me ha puesto contraste menos 15 otra forma es poniendo el cursor encima del indicador con la flecha arriba y abajo nos cambia en a toquecitos vamos subiendo bajando normalmente suele ser de aquí vemos es de 55 aquí de 0,1 de 55 de 55 depende de este la mayoría son de 55 por lo que estoy viendo otro otro factor que afecta si lo pongo así justo aquí es una locura y total esta pantalla la tengo aquí desaprovechada con esto blanco esto blanco entonces me interesa este panel hacerlo lo más grande que me deje y así es más tiene más sensibilidad a la hora de ajustarlo y ya hemos visto más o menos como es el manejo de todos los indicadores que vale para este panel y para el resto por ejemplo aquí nos ocurriría igual si hacemos doble clic y modificamos y hacemos doble clic y restaura y demás continuamos con básicos posición vamos a restaurar y vamos a ir a una foto normal y está restaurar con exposición que hacemos subimos bajamos la posición general de la fotografía muy sencillo contraste añade o resta contraste si lo subimos añade con la c más contrastada y si bajamos la hace más plana la imagen en el histograma esto se refleja muy bien si le doy contraste vemos como que se estira hacia los lados y si le resto me hace la montañita al revés me lo junta todo intenta juntar todo hacia el centro contraste iluminaciones aquí en estos cuatro cuando nos ponemos encima vemos que nos marcan en el histograma una zona más clarita entonces nos dice sobre la zona que va a afectar iluminaciones es las partes de luces altas pero sin ser el final sin ser el extremo y la sombra lo mismo pero en la zona de sombra sin llegar al extremo pero la parte más de sombra blancos es la parte final del histograma de arriba ahí no se ve muy bien la parte que es ilumina pero en negro si lo vamos a ver es la parte final de los negros forma ajustar lo normal primero como con la posición ahora digo las sombras a lo mejor las quiero subir un poquito como vemos si lo muevo afecta a las zonas de sombra pero lo mejor quiero las sombras bien iluminadas las iluminaciones a lo mejor esta tira blanca del cielo la quiero bajar o la quiero subir eso ya tenemos que ir ajustando este caso de hacerlo un poco más planito y ahora con el blanco estiramos el final y con estos dos indicadores blanco negro lo que hacemos es como un contraste bastante me gusta bastante le da una velocidad a las fotos muy buena aquí otro atajo es mientras manejamos sólo funcionan blanco y negros mientras los manejamos pulsar la tecla alternativa el pulsante nativa como veis aquí pone restora pero si cojo el de blanco si lo empieza a mover me sale todo enero que me va a indicar en el momento que llegue al límite de lo que vemos con la jota de blancos puros entonces lo suyo es para estirarlo al máximo es irte al final hasta que empiezas a ver blanco y retroceder hasta que lo pierdes y con los negros igual si quisiera levantarlos lo que hace es aclarar la parte de sombras a lo mejor mira esta foto por ahí quedaría bonita pero si le quiero añadir más contraste poco la tecla alternativa voy bajando 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 y ahí vemos que ya empieza a salir de zonas negras empastadas pues retrocedo lentamente y ahí tenemos la imagen parece que no hemos hecho mucho pero vamos a compararla y fijaros qué diferencia como incluso han mejorado los colores me gusta bastante más esta que hemos hecho y no lo he hecho buscando nada ni en concreto ni además ahora vamos con los de presencia que son muy resultones y nos gusta mucho al principio sobre todo en fotos con nubes coger y borrar neblina a tope madre mía cómo saca las nubes meterle claridad cómo destaca todo y éste también lo vamos a subir error común jugar con estos tres indicadores muy fuerte primero no nos está metiendo una cantidad de ruido brutal no está metiendo halos esto es por la claridad posiblemente o borrar neblina y la foto pierde calidad y está sobreditada y demás cómo se modifica cada uno textura es como un contraste pero a nivel pequeño como micro contraste y como vemos es una especie de enfoque la verdad que con valores pequeños es brutal por ejemplo por el castillo fijaros aquí que no destacan casi las piedras así como estaba de origen con meterle unos valores de textura no podemos ver el antes y después así vamos a restaurarla vamos a quitar esto por ejemplo tenemos aquí este tronco que tiene una textura muy bonita con las rayas vamos a levantar sombras para poder verlo y estamos a un zoom de 200% si no me equivoco esto lo ideal es hacerlo al 100% y fijaros todo incluso en las hierbas secas como mejora la textura es a nivel quedaros con la cosa que es a nivel pequeño y es una especie de enfoque que sienta muy bien y para estos tres valores siempre jugar con valores bajitos la claridad es a nivel más grande vamos a hacer por ejemplo textura a tope como veis es como sobre enfocado mucha textura pero bueno fijaros que tampoco queda muy mal pero si es verdad que a un nivel bajo le sienta mejor a nivel alto es demasiado detallado digamos como sobre detallado de forma artificial que se nota la claridad sin embargo lo hace pero a niveles más grandes contrasta pero a nivel más grande como vemos también incluso hay partes que se pierde en color modifica bastante el histograma fijaros como cambia el histograma cambiando la claridad y la claridad también viene bien pero igual que de la textura a niveles pequeños o aplicarlo en zonas locales con los filtros locales que ya lo veremos por ejemplo aquí en el tronco a lo mejor si nos interesa a esta parte cometerla con rodeada esta zona y hacerlo solo ahí y por último borrar neblina no tengo ninguna foto con neblina pero por ejemplo aquí veis como las montañas tienen como como neblilla aquí pues al quitarlo al subirlo vais a ver cómo va quitando esa neblina hasta el punto de ser exagerado pero fijaros que por ejemplo a lo mejor en valores bajos de esto a esto pues mejora un poquito la foto esto se nota en días de niebla en nubes también quizás aquí veis cómo mejora las nubes las contrasta y se ven más detalladas lo mejor aquí con una selección de cielo se podría aplicar en el cielo un poquito esto incluso mejor demasiado para todos los ajustes vale ir poco a poco y subir pocos a subir aquí en textura por ejemplo un 30 ya es mucho puede parecer a simple vista que queda guay pero es mejor ir editando poco a poco y tener en cuenta que estamos haciendo un ajuste general de la imagen que luego vamos a trabajar por zonas las cosas que realmente queremos que va a ser donde realmente le vamos a dar nuestro toque a la imagen y vamos a hacer el cambio más brutal donde más cambios se va a ver y luego tenemos intensidad y saturación estos tres ya los hemos visto y ahora tenemos intensidad y saturación intensidad y saturación hacer lo mismo subir y bajar la saturación del color pero la diferencia es que saturación sube todo por igual intensidad sube todos los de saturación sube todos los colores por igual intensidad tiene en cuenta los colores que están más saturados ya ya sólo sube menos entonces es muy fácil con el de intensidad no pasarse a subir hasta donde creamos pues nos está saturando mucho más los que están menos saturados entonces a mí este me gusta bastante una foto que la estoy viendo del principio y qué bonitos son los reflejos estos en el río y esta parte clara y bueno ya hemos explicado esto intensidad y saturación ya entraría en la parte color y esto de textura claridad y neblina podría entrar con los efectos que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo que son estos dos muy sencillitos va a ser corto y no tiene más este panel normalmente esto se ajusta al principio pero no quita que luego a lo mejor meto un degradado en el cielo por ejemplo le bajo la exposición un poco más a su lado una cosa rápida y a lo mejor ahora digo joder le puedo subir un poco más de exposición no quita que luego vuelvas y ahora después de haber aplicado el degradado ese pueda subir otra vez esto es el ajuste inicial pero luego siempre muchas veces sobre todo cuando hacemos los ajustes locales a lo mejor metemos una viñeta y se queda la imagen más oscura pues venimos y luego la exposición general nos sigue manteniendo la viñeta pero la parte central no es la clara y así se utilizan estos indicadores así que nada lo vamos a dejar por aquí que si no luego los vídeos salen muy largos y en el próximo como he dicho vemos el resto un saludo y gracias por ver los nuevos vídeos